lo meneo bien porque si no no lo voy a probar bien hey que onda amigos y amigas de youtube espero se encuentren muy bien el día de hoy me ando grabando aquí en Polanco en la calle Lope de Vega porque vinimos a probar los tapiocas estos nuevos que se pusieron de moda en TikTok que son muy virales que se llaman boba y pues nada venimos a probarlos venimos a ver que tal venimos a ver si es puro hype si es pura fama si es nada más lo viral del video o si en realidad si están buenos la verdad que vénganse con mucho tiempo porque ahorita es la fila de 30 minutos de calculo entonces siempre vénganse con tiempo si es que quieren disfrutar de los bobas porque se acaban rápido también y aparte pues es una filota enorme yo ya lo estoy viendo aquí y hay bastantes personas yo le calculo que hay como unas 30 personas de hecho me veo aquí como loco grabando en el parque pero ahorita les enseño las instalaciones que es otra parte muy bonita del lugar y vamos a ver que pedimos del boba y voy a venir a sentar aquí al parque para hacerles una reseña completa del boba a ver que tal sabe y a ver si están buenos como dicen entonces síganme acompañando en el video y vamos a darle hey que onda amigos bueno ya lo terminamos de comprar ya está aquí con nosotros de hecho todavía viene calientita la tapioca vean que es caliente bueno amigos el precio de esta bebida fue de 130 pesos que ya ahí es de gustos o de que tal les parece yo ya había investigado un poquito de otras sucursales y demás marcas de esta misma bebida que es de tapioca y están en la media están entre 100 pesos y 130 este está un poquito más alto yo pensé que en la pantalla decía 110 pero al final nos cobraron un poquito más no supe por qué ya nomás vi la pantalla no sé si hacía por el tamaño que tenía pues bueno ahora sí va a llegar la hora de probarlo voy a abrir aquí con el popote miren este es el popote del que les hablaba tiene ahí como un piquito y esto en realidad pues está muy fino entonces hasta con el dedo lo puedes ahora llego miren así se hace y vamos a probarlo déjenlo meneo bien porque si no no lo voy a probar bien pues yo veo que tiene bastante tapioca en este caso no le eché tapioca extra nomás este con la que venía la bebida ya no le puse más y se me hace buena cantidad miren el matcha está bastante dulce y es lo que no le agregan no te preguntan si le agregan más azúcar o así y se me hace bastante dulce a mí que sí me gusta el matcha sí me gustó pero les voy a decir algo sí creo que he probado algún otro mejor o hasta el simple té matcha mejor entonces creo que esta vez va a ser nada más por pura cosa del tiktok pero creo que sí vale la pena a que vengan a probarlo no es una bebida pues para todos los días pero sí al menos para de fin de semana está bien ustedes cómo lo ven igual les voy a dejar por aquí la ubicación está en la calle está en la calle Lope de Vega número 304 está para que vengan y pues ya ustedes viendo este video pues ya hacen su propio veredicto pero está bastante bien presentable también lo que me gustó fue la botella miren está muy bonita no la había visto así y pues todo el empaque está súper bien hecho la tienda está chica o sea está chica pero pues tiene todo lo necesario nada más para que te despachen y a la vuelta está la ventanita y ahí recoges entonces está muy práctico también todo pero la desventaja es que como está ahorita de moda hay muchísima fila entonces te vas a aventar un buen buen rato ahí esperando de hecho nosotros llegamos como a las 8 8 casi 8 exactas y nos terminaron atendiendo como a las 8 38 35 entonces sí nos aventamos casi los 30 35 minutos ahí de pura fila pero también vi algunos videos en TikTok había filas hasta de una hora me imagino que son los fines de semana nosotros ahorita es día lunes en la noche y alcanzamos una pues espera pues bastante aceptable nosotros queríamos este venir en lunes porque según nosotros nos iba a tocar una fila más pequeña aunque ya estando ahí pues te vas haciendo como mucha expectativa más siendo la primera vez ya después de la primera vez este de probarlos pues me imagino que ya irás a otro lado o irás hasta por un Starbucks también otra cosa que les quería decir es que el producto que vi en la pantalla de hecho les tomé una fotito y un video pequeñito aquí les voy a dejar la foto para que ustedes le puedan poner pausa y vean los precios que hay creo que la bebida más barata costaba 88 pesos ahí van a ver el este los precios y la más cara era de 123 que en este caso les digo a mi me cobraron 130 y ni supe por qué ni pelíe ya sin tanto este darles vueltas y tanta plática que hice puro bla 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 creo que si vale la pena que venir a a este lugar por quitarte como la espinita de conocer el lugar y comprar tu bebida y tomar la foto y todo creo que eso si vale la pena he probado como otras dos compañías más que venden este tipo de bebidas y pues si se me hacen más ricas e igual están un poquito más grandes se tienen más cantidad y unos cuantos pesos más barato pero como les digo es mi opinión me parece que ustedes deben de construir la suya o sea ustedes deben de venir y probarlos me corrigieron y nos costó este 130 pero porque valía 118 y la boba valía 12 pesos déjenme en los comentarios este a ver qué tal les parece yo sé que fue una reseña muy rápida y pues todo muy rápido porque pues también qué tanto le puedo grabar no o sea pues es muy sencillo es un producto muy sencillo otra cosa el servicio la verdad el servicio si nos gustó bastante nada más que se los olvidó o bueno alguien que voceara que gritara porque está gigante la fila como para que no dijeran que que ya no había este todos los sabores disponibles pero fuera de ahí la verdad nos atan muy bien fue todo muy rápido fue también muy intuitivo porque ahí mismo tenían todo este y luego veías en la pantalla los precios los tamaños bueno los tamaños no nada más había un tamaño entonces todo bien con el servicio no hay nada que decir la verdad si nos ataron bien y fueron muy muy rápidos al entregar las cosas creo que lo que más tardas es nada más la fila de espera ya los este cuando tú pides más o menos tardamos como de 4 o 5 minutos entonces no fue mucho para la cantidad de pedidos y personas que había se nos hizo bastante bien pues muchas gracias por ver el video gracias por verme aquí hablando y pues nos vemos en el próximo video